¿Qué es una guitarra barroca? Es una guitarra que se utilizaba durante el periodo barroco. Periodo que en lo musical comprende aproximadamente el siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII. Pero lo más importante, ¿cómo suena? Su tamaño y forma difieren de la guitarra actual. Esta es más estrecha y más pequeña. Además hay otras diferencias como el número de cuerdas. Son nueve cuerdas, siendo cuatro de ellas cuerdas dobles, que además están algunas octavadas. También hay diferencias en el material, puesto que originalmente se utilizaban cuerdas de tripa. Por otro lado, los trastes también son de tripa y además son móviles, es decir, que pueden ayudarnos también con la afinación. Y tanto hablar de afinación, vamos a hablar de las clavijas. Son clavijas mucho más parecidas a las de un violín y por lo tanto la precisión es bastante menor, ya que no tenemos la microafinación. Son muy interesantes también los pergaminos que se colocan en el agujero, con unos diseños muy bonitos y muy intrincados y muy difíciles de hacer. Ya sabes lo que es una guitarra barroca. Like si te ha gustado, dale a seguir y comparte con tus amigos. Nos vemos en el próximo siglo. ¡Gracias!